Hola a todos, ahorita vamos a matar al ajolote en el evento lucha de voluntades, solamente el nivel 99, sin modificadores añadidos. Este es el equipo que vamos a llevar, Bulwark, el Chocobo, lleva equipada la vara del trial de Morgana, el nuevo que salió hace como un mes. Si no lo tienen, pues realmente pueden ponerle cualquier otra arma, equiparlo con espíritu para que ayude en el daño. En este caso solamente lleva equipada esa vara para aumentar la moral en el primer turno. Lleva equipado su TM también. Y en forma Brave lleva la materia para encadenar con el LV de Esther. Lleva la carta de Claude, aunque no está subida, porque la habilidad, esta habilidad escala con ataque. Entonces cuando ustedes lo usen, bueno si la van a usar en algún personaje, equipen al personaje con ataque. Chou va equipado con equipo de counters para ir subiendo la moral, llenando el LV y restaurando el HP cada turno. Lleva el STM de Humaro, que nos permite hacer más counters. Lleva también el TM de Sabin 3 estrellas, que nos permite hacer counters al recibir daño físico. Cuando recibe daño físico, tiene 30% de posibilidad de hacer counters. Lleva equipada esta carta para estados balanceados, tanto HP, defensa y espíritu. Y lleva 190% de resistencia elemental a agua y 180% de resistencia elemental a tierra. Aquí en este caso, si ustedes no quieren recibir daño elemental, tienen que equipar a Chou con 200% de resistencia a esos dos elementos, agua y tierra. En este caso tiene un poquito menos, porque queremos que haga counters. Pero si no tienen a Chou y llevan a Meidy, por ejemplo, pueden armarla con 200% de resistencia a esos dos elementos y ya no recibiría daño. Y también hay que tomar en cuenta que la resistencia es en total, tanto pasivamente como habilidades activas. Entonces, por ejemplo, si llevan a Sylvie, Sylvie sube 80% la resistencia elemental y con eso ya nada más tendrían que equipar 120% de resistencia a esos dos elementos. Y ya más el 80% del buff de Sylvie, pues alcanzarían el 200%. Forma Brave, no lleva nada realmente, solamente su STM. Solo para activar su counter. En dado caso que no lleguen a matar al enemigo en el turno del Burst, cuando nos ayude con la cadena. Y pues con eso nos ayudaría a seguir haciendo counters. Reverta lleva equipado... Bueno, primero que nada lleva equipado... El equipar varas. Con esto podemos equiparle el STM de Poppy, 7 estrellas. Que tiene... Ataca con varios elementos. Entonces en este caso el jefe es débil a rayo, luz y fuego. Este STM tiene esos tres elementos y con eso vamos a ir sellándolo cada turno. Y con eso vamos a ir quitando sus buffs de defensa y espíritu cada que se los ponga. De ahí en fuera va equipado con magia y nada más. Si se fijan pues no lleva nada de Killers, no tiene nada fuera del otro mundo. Solamente los Killers que ya tiene pasivamente. Silvi igual va equipada un poquito con counters. Pero en este caso solamente es como para turno de emergencia. De emergencia. Pero no... Como Chau va a recibir principalmente todos los ataques. Entonces... Silvi haría muy poquitos counters. Aquí en este caso... Estoy regresando con Chau. Este equipo es de evento. Entonces seguramente si van empezando pues no lo tengan. Pero como les digo, en este momento Silvi no va a hacer tantísimos counters. No es imprescindible que vaya con counters. Solamente yo la tengo armada así. Lleva una materia para restaurar HP y MP cada turno. Eso nos va a ayudar a ir subiendo la mural. Lleva equipada la materia del evento de Vilk. Que también encadena con el LV de Esther. Cadena Extreme Nova. Igual que escala con ataque. Su carta. Para ir llenando también... La barra de moral. Aquí un dato curioso. Por si no lo sabían. Si tienen a Silvi equipada con dos armas. Esa pasiva de la carta se activa dos veces. Entonces por turno estarían ganando como 150. De moral. Es lo mismo en las dos formas. También lleva un STM de Poppy. Para en algún turno donde Reverta no pueda atacar. Ella pueda sellar al enemigo. Esther pues va con ataque. Va con Killers. Ella sí va armada completamente. Lleva la corona del evento Lucha de Voluntades. Para alcanzar el máximo multiplicador en la cadena. Killers. Y va pues casi todo al máximo. Tiene 265 de mata aves. Y 300% de mata acuáticos. 300% de daño al level. Y el máximo de True Dual Hand. Al ir equipada con un arma de dos manos. Runda. Pues como todos sabemos es de los mejores tanques. Es muy accesible porque lo pueden conseguir gratis en la temporada 4. Entonces si no lo han sacado se los recomiendo muchísimo para que lo consigan. Va principalmente con Defensa. Y HP. Él va a ser nuestro Provoke. Lleva equipada la diadema del evento Lucha de Voluntades. Que tiene 100% de Provoke. Y 20% de Evasión. Si no tienen esta. Pues pueden equiparle cualquier otra cosa. Como la espada de Van. El STM de Van. Que da 30% de atraer ataques. Y algunas materias. Como la de Jessie. Que es 20% de atraer ataques. Y así algunas otras materias. Que para alcanzar el 100%. De esta forma. Pues Show no recibe todo el daño. Y Ronda recibe los ataques físicos. Realmente solo lleva eso. Defensa y Evasión. Ronda nos va a ayudar. Con su Super LV. Y con su LV. Dar mitigación física y mágica. A todo el equipo. Y así aguantar. Algunos turnos. Donde los ataques físicos son. Ignoran la evasión. Y la cobertura. Entonces vamos para allá. Como vemos. No tiene nada de modificadores. Está en 0. Y es el nivel 99. Comenzamos el turno. El enemigo comienza con buffs. De defensa, espíritu, ataque y magia. La idea ahorita es matarlo en turno 8. Para ir controlando cuando. Se ponga los buffs. E írselos quitando. Y poder atacarlo con. Con todo lo que tenemos. Sin que. Tenga algún buff. Y resista el daño. Este primer turno. Show va a recargar moral nada más. Con estas dos habilidades. Y el cooldown. Bulwark. Igual va a recargar moral. Y con esta habilidad va a activar su triple cast. Para el siguiente turno. Esa tenía que usarla antes de todo. Pero. Lo olvidé. Con esta habilidad. Vamos a quitarle el cover preventivo. A ronda. Para que no. Se meta en el camino de Chao. Y así. Chao pueda tanquear los ataques mágicos. Si no. Se la quitamos a ronda. En el segundo turno. Tercero. Pues. Sería el. Tanque que saltaría al frente. Y recibiría. Todo el daño físico. Pero nuestras unidades. Recibirían el daño mágico. Entonces. Por eso se lo vamos a quitar. Como vemos. Aquí. Ronda. Tiene activado el cover. Vamos a usar esta habilidad. La pueden conseguir en un trial. Creo que es el trial del vejimo. Ahorita no recuerdo bien. Pero creo que es el trial del vejimo. Y va a ser en ronda. De esta forma. Ya le quitamos el cover preventivo. Ya no va a recibir. Ni tanquear el. Daño físico. Vamos a usar su. LV. Para. Mitigación. Física y mágica. De 80% por 3 turnos. Sílvi. Va a usar. Estas dos habilidades de break. Con una hace break de defensa y espíritu. Y con la otra hace break de defensa y magia. Liga de ataque y magia. Además de eso. Vamos a usar esta otra habilidad. Para restaurar la moral. Y recuperar MP. Y HP cada turno. Con reverta. Vamos a subir la moral. Vamos a usar mega bread. Y vamos a usar mystic bread. Solamente para. Quitarle al jefe. El mirage que tiene. Al iniciar el turno. Como se fijaron. Pues escribo todos los ataques que le hicimos. Entonces este turno. Pues no le hicimos daño. Ahí Chou está recibiendo un daño mágico. Ese que resistió. Es el daño mágico. Elemental. De agua y tierra. Y como todavía no tiene imperio. No le hizo nada. El otro daño que sí. Lo afectó. Es daño mágico. Neutro. Y aquí pueden ver. Que sigue teniendo. Los 190% de resistencia a agua. Y 180% tierra. Y no tenemos todavía. El imperil. De esos dos elementos. Este segundo turno. Chou va a llenar moral. Solamente con estas dos habilidades. El pollo tenía que llenar moral también. Pero le di sin querer. Pero vamos a continuar así. Sylvie. Vamos a ir a su forma Brave. Y vamos a usar esta habilidad. Que aumenta su barra de moral. Y ataca al enemigo. Con esto lo vamos a ir sellando cada turno. Este en su forma Brave. Va a usar esta otra habilidad. Que consume su LV. Y también es para llenar la moral. Un poquito cada turno. Runda otra vez LV. Es lo único que se va a dedicar a hacer. Con Reverta y llenar la moral. Vamos a meter Mata Acuáticos. Y Mitigación de Daño de Acuáticos. Y Mystic Breath otra vez. Y Mystic Breath otra vez. Y el Runda recibió los ataques físicos. Se gustan que dañó a un mágico. Y está haciendo los counters. Ahí me hizo muchos counters. Todavía no tenemos el Imperio. Aquí el enemigo tiene los buffs todavía. Al atacar los dos turnos seguidos con las debilidades elementales. Se va quitando los buffs. Va reduciendo la duración de los buffs por dos turnos. Igual Sylvie va a usar lo mismo que hizo el turno anterior. Tres veces esta habilidad para llenar la moral. Este es lo mismo. Runda va a usar su Super LV. Ahora ya la Mitigación es de 85%. Chou va a usar su Habilidad de Cover. El Chocobo va a usar su Habilidad para llenar la moral. El Chocobo va a usar dos habilidades para llenar la moral. Y vamos a meter Mata Aves. Ya con esto va llenando un poquito más la moral. Con Reverta llenar la moral. Ya hemos metido Mata Acuáticos. Vamos a usar dos Mystic Breath. Ahí ese ataque físico ignora la cobertura. Y provoca. Pero gracias a las Mitigaciones de Ronda lo aguantaron las unidades. Y como le quitamos la cobertura a Ronda. Al iniciar la pelea. Pues no se interpuso en el camino de Chou. Y gracias a eso puede tanjear libremente en daño mágico. Ahí está haciendo más Contest Chou. Recuperó la moral que bajó el enemigo. Y está subiendo un poquito más. Por eso es que Chou es tan buenísimo en el evento Lucha de Voluntades. Estamos en el turno 4. Silvi y Esther van a hacer... No, Silvi va a hacer lo mismo. Con Esther vamos a usar su LB para activar el campo de aumento de daño de LB. Y aquí nos aparece. En la parte de arriba podemos ver el campo que mete la unidad. Ronda el LB. Chou 3 habilidades para subir la moral. El pollo va a hacer lo mismo. Dos habilidades para subir la moral. Y mata a Bruce. Reverta subir la moral. Mega Breath otra vez. Y Mystic Breath. Igual, daño mágico. Ahí como ya tiene el Imperil. Los ataques de tierra ya le están haciendo daño. También los de agua le van a hacer daño. Pero como tiene... 90 y 80% Ya con el Imperil Solamente recibe poquito daño. Como les comenté al principio. Lo dejamos en 90 y 80% para recibir daño. Y que pudiera hacer counters. Ahí como lo estuvimos sellando ya perdió los bugs. Y Chou ya tiene 90% de resistencia a agua. Y 80 tierras como les había comentado. Aquí se puede visualizar el Imperil. Y listo. Chou otra vez va a hacer 3 habilidades para llenar la moral. Esther. Va a regresar a la forma Break. Va a usar 3 habilidades para llenar la moral. Sylvie. También 3 habilidades para llenar la moral. Ronda LLV. El Pollo va a regresar a la forma normal. Vamos a usar 2 habilidades para llenar la moral. Y su Cooldum. Que mete Breaks. De 80%. Como le metimos Break. De Defensa y Espíritu. Se va a meter Buff de Ataque y Defensa el siguiente turno. Y como le metimos Break de Ataque y Magia. Se va a meter Buff de Defensa y Espíritu el siguiente turno. Se le metimos los 4 breaks. Se va a meter los 4 Buffs al siguiente turno. revertan otra vez en la moral mata acuáticos y místic priate con esto ya llegamos al máximo de moral en turno 5 bueno, faltó 3% y si se fijan a grandes rasgos con este equipo pues está fácil ronda nos facilita muchísimo las cosas entonces aunque vayan empezando si tienen una ronda yo creo que tienen mucha oportunidad de completarla ahorita solamente le he bajado el 98% pero ninguna de mis unidades ha hecho cadena entonces lo he atacado individualmente ustedes pueden ir atacándolo con cadena para irle bajando poquito a poco dejarlo al 70% por ejemplo y ya al último turno pues bajarle de 70% a 0% en este turno 6 como les dije se metió los buffs otra vez sigue teniendo los breaks que le metimos vamos a usar esta habilidad de Sylvie que mete imperil de rayo de 120% e imbuye de rayo por 5 turnos a los aliados y esta otra bendición de Marian que aumenta el daño de rayo por un turno en 50% al siguiente turno se vuelve a castear y aumenta el daño de rayo en 75% por un turno y al tercer turno de haberse activado aumenta el daño de rayo en 100% por un turno entonces lo vamos a usar en turno 6 y al turno 8 ya vamos a tener esa amplificación de rayo de 100% y por último una habilidad para llenar la moral y quitarle el espejismo de mirage al enemigo Shogu va a hacer otra vez su cobertura dos habilidades para llenar la moral Esther y ya puede regresar a forma normal ya no vamos a hacer tanto como ya llenamos la moral pues ya no vamos a usar sus habilidades que llenan la moral vamos a usar esta habilidad que le mete imperil de 135% al enemigo y dos habilidades cadena SR solamente para completar y con eso le vamos a quitar el mirage restante que tenía el enemigo Ronda va a usar su super hd otra vez el pollo dos habilidades para llenar la moral y mata aves revertá igual la habilidad para llenar la moral mata acuáticos y mystic breath hasta ahora vamos bien están resistiendo el daño físico Shogu está tanqueando el daño mágico con los counters recupera la moral con los counters y de esta forma no bajamos el 200% recordemos que entre más moral tengamos más daño hacen nuestras unidades cuyas habilidades escalan con moral como el daño de LV de Esther este séptimo turno vamos a usar el LV de revertá para dar buff LV de 300% a Esther y buff de atraque, magia, defensa y espíritu de 350% a todos Silvi va a usar su LV para dar buffs de 400% y para aumentar el daño de los LV que escalan con moral como el de Esther el pollo va a hacer lo mismo que el turno anterior realmente casi cada turno está haciendo lo mismo Shogu también llenar la moral Esther va a usar Quantum Storm esto le da estabilidad a una unidad para que pueda encadenar con su LV vamos a dársela a runda para que nos ayude con la cadena al siguiente turno Volting Impact para completar no estamos usando Volting Slice porque se reduce la defensa y el enemigo se metería otra vez entonces ahorita ya no estamos usando Breaks y por último el Magnus que aumenta el daño del LV y le mete reducción a la resistencia a espadas largas al enemigo o sea que vamos a hacerle más daño con las unidades que tienen equipada una espada larga como esta está imbuida de rayos pues va a sellar al enemigo este turno si calculé bien el siguiente turno ya no va a tener los bugs activos el enemigo el enemigo la resistencia a la resistencia a la resistencia a la izquierda Ahí ya, Sylvie hizo el cast de la bendición de Marian nivel 3 Y con eso ya tenemos la amplificación de rayos de 100% en todas las unidades Aquí lo podemos visualizar Bust Lightning Physical Damage y Bust Lightning Magic Damage por un turno Aumenta el daño de rayos por un turno físico y mágico Esther va a usar su LB El enemigo solamente tiene buff de ataque y magia, ya no tiene defensa y espíritu Entonces todo el daño le va a entrar El Puyo va a usar Lightning Bolt Barrage para encadenar con Esther Runda va a usar también la habilidad para encadenar con Esther Reverta va a usar Mystic Breath Chou va a pasar a forma Brave para alzar su cadena BS y encadenar con Sylvie también en cadena BS Como tenemos la barra llena, la barra de moral, podemos usar las habilidades de arriba Que da ataque y magia en 400% y buff de defensa y espíritu en 400% Esto en dado caso que no hayan podido usar el de Sylvie Ya sea que no la tengan o por cualquier otra cosa Pues esas habilidades de arriba nos ayudan a alcanzar buenos stats Entonces primero vamos a lanzar la cadena de Sylvie con Chou Y por último vamos a lanzar Luego la de Reverta y por último la cadena de Esther De esta forma el daño de Reverta y el daño de este entrarían dentro de la cadena ya haciendo el máximo daño La estamos mandando cuando el indicador de arriba está en 300% Aquí la matamos Le hicimos 2.496.000 de daño Casi le hicimos el daño máximo Y solamente estaba equipada Esther Aquí los que más hicieron pues fueron Chou, Sylvie y Esther Ah, y Reverta No, entonces Esther, Reverta, Chou y Sylvie Y si se fijaron solamente Esther estaba bien equipada Los demás iban con cualquier equipo Alcanzamos el máximo de todos, menos de daño máximo en un turno Pero realmente nos faltó muy poquito Aquí al completarlo nos dan la posibilidad de escoger un objeto Yo normalmente escojo tickets, lápiz o perlas rojas Y bueno eso es todo Ya les mostré el equipo hace ratito Y espero el día de mañana O pasado mañana Poder completarlo con todos los modificadores A ver si logramos sacar rank 1 en este evento de lucha de voluntades Gracias por ver mi video Y cuídense mucho ¡Gracias!